Música Nosotros estamos desde la Facultad de Derecho estamos inmersos a darle mucha importancia a todo lo que sea extensión, conocimientos porque hoy día el derecho está avanzando cada vez más la parte penal hoy día es oral pero ya de aquí a poco tal vez el área civil y laboral también entonces todo este tipo de eventos donde sea la participación sea activa es muy importante incentivar a los alumnos La preparación de este proyecto también es la preparación de los alumnos en la cátedra de Derecho Procesal Penal donde habitualmente hacemos simulación de juicios orales para la preparación de ellos igualmente ellos asisten regularmente a dos juicios orales por semestre para poder visualizar cómo se hace eso luego una vez entrada en competencia hicimos entrenamientos específicos en varios roles a los efectos de poder llevar adelante y finalmente resultaron gananciosos exhibiendo en el trabajo no solamente el conocimiento jurídico de la materia misma de Derecho Procesal Penal sino también sus habilidades personales para poder sacar adelante esos roles, una buena conversación un buen conocimiento del idioma incluso guaraní que fue de mucho elogio por parte del equipo que estaba encargado de la evaluación y evidentemente estamos felices, la universidad ahora los va a proponer también para que vayan y vayamos preparándoles en este tiempo de febrero porque la competencia va a ser más o menos en julio y vamos a llorar los esfuerzos para que conjuntamente con la otra universidad que tiene el segundo puesto podamos llevar adelante el nombre de Paraguay Antes que nada mis felicitaciones a la universidad por haber ganado en el rol del Ministerio Público en esta competencia interuniversitaria organizada por la Corte Suprema de Justicia la verdad fue una competencia interesante por la participación, el alegato y la utilización de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en la fundamentación de la presentación hecha en el simulacro de juicio oral que se realiza en esta competencia Entonces poder generar un espacio para las universidades y que otra vez los ganadores puedan participar de una competencia que tiene ya una trayectoria interesante, hace 12 años que se realiza esta competencia en Washington, donde participan universidades de toda la región y del mundo entero el año pasado y este año hubieron universidades de India, de China, de Colombia, de Brasil y poder estar con esa gente, interactuar, lo que se gana como alumno, como participante y como universidad es muy interesante para nuestro país En el concurso estuvimos un poco nerviosos, bastante complicados por todo lo que implicaba las universidades contra las cuales competíamos en el rol del Ministerio Público, pero sin embargo ahora es entrega de premios, tranquilos, contentos, muy contentos por lograr para la universidad principalmente lo que significa para la UniNorte y para todos los compañeros, los que se están formando, los que están terminando y los que ya terminaron inclusive Tenemos muy buenos profesores, los hosts que están constantemente con nosotros, la gente de la universidad que acompaña, nosotros en forma particular también investigando, tratando de entender, ahora que ya está el caso seguramente vamos a tener un mejor panorama de cuál va a ser nuestra función y nuestra participación Realmente la satisfacción que tengo en este momento es impresionante, muy feliz me siento y más todavía ahora al recibir el certificado de primer puesto y estamos empezando a prepararnos ya con los profesores ya de la universidad y también ahora se van a sumar los de la corte que nos van a estar capacitando para esa oportunidad obviamente ganar, traer el primer puesto de allá y representar súper bien al Paraguay es una experiencia bastante importante para nosotros tanto como para mis compañeros como para la universidad que es la primera vez que estamos ganando este concurso y feliz, feliz por sobre todas las cosas y gracias a los docentes que nos acompañaron todo este tiempo, a la señora decana también, a la parte de coordinación también y bueno fue el esfuerzo de todos nosotros y vamos a poner la mejor parte de nosotros y bueno tratar de traer el primer puesto como corresponde la verdad